Estoy muy contenta con este operativo que se está realizando aquí en San Blas, Casco Sur. Felicito al gobernador Rafael Lacaba porque ha estado pendiente de la necesidad de este pueblo. Esto es de verdad que un beneficio, dándole gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro porque de verdad se han montado en combatir este bloqueo económico que nos estaba acabando. Excelente, de verdad señor gobernador Rafael Lacaba, muchas gracias por el excelente apoyo que nos está dando a nuestra comunidad. Nos encanta la planta móvil, la gente está gustosa por este despacho. Gobernación del Estado Carabobo